en muchos amigos aquí les traigo otro vídeo para el canal y vamos a jugar skyward a ver cómo nos va en esta partida ok y siempre voy no casi no he subido skyward porque me ha salido en las partidas horribles siempre esta cosa como me ha salido en las partidas bien malas pues no padres que digamos por eso no he subido casi esto en skyward hace tiempo que lo subí a ver cómo se va en esta partida bueno voy a romper el conjunto aquí se mira que me quiere tirar bueno tenemos algo bueno ahora esto que me ha salido mucho y esto aquí me gusta hacer esto bueno ya hoy si vamos a por la venganza venganza de qué piense es esto creo que no se van a aceptar mira no si ticn y me radaste un choro de este combate y ni que estaba estaba que este mando estaba ahora si ya subió para arriba corre ok ya espero que no me tire y se tira el labo bueno voy a poner esto porque que esto me tiene el labo o que no se va a quemar oh lo tire si no mas que este cabrón que no todo esto porque oh si si que es pendejo soy que pendejo soy ok ok bueno vamos a recoger un poco de madera aquí bueno espero que quedarme segundo o tercero por allí porque yo no se jugar en esto ok y no he subido casascawatt porque ehh y eso creo que se hicieron 6 se traicionaron ehh no he subido escawatt porque siempre me sale una partida mal todo ese rollo creo que ustedes lo han jugado y han pasado por eso por esto y hay uno ok y esto si ya se hicieron tim y luego se traicionaron ok ahi este se ve ok van a pegar oh no ahi hay otro tim en cascaros ok ok bueno vamos aquí 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 espérense tengo esto mmm espérense espérense ah vi vi una cosa aquí hace rato pero tan pendiente espérense ya me arreglaré esto ya bueno se nos va a acabar la madera ok vamos con la pinche madera de este lado ok amigos vamos a ver como nos ven esta partida ehh como os de había muchos hackers todo ese río ok y tienen anti no bad yo que se ok mmm tenemos esto tenemos esto que bien ahora vamos a super mega no no he equipado ok ok espero bueno es lo que yo quiero espero que les gusta el vídeo este estoy buscando alguien sabe saben lo que estoy buscando madera no lápiz van a intentar mi espada ponelo full simón ok ok esto por aquí bueno ya estuvo esto lo quedamos 4 4 4 no 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 o no quedamos 4 no 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 bueno aquí estamos en la partida de snap que ve un turno en esta partida ok ah que FPS a 13 minutos no ok va un poco rápido pero que va suben se va bajando ok bueno vamos aquí a ver es un mapa que me gustó mucho casi caigo la dere y no me dieron ninguno porque no para que llevo esto y una espada no bueno al menos tengo algo que vale la pena y voy a ir a una isla por allí que está casi cerca pero que esté bueno y los precios pero vamos súper rápido en el que un líder pero agarrar una cosa y hago el cobre no 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 Pienso que se largó Otra parte O es el que ya se murió Pues quien sabe Solo tu sabes Quien yo Si si es el Creo que es el que ya se murió No porque este Cabrón no me dejó ningún pinche Pescado Bueno Ya encontramos la solución Del Del problema Ok Sube el crambo Ok Ok Llevar esto Si si Ok No Ahora mismo no he encontrado Ya te encontré cabrón Crees que me vas a matar Con esa porquería Corre Le estoy regalando flecha Ay wey tiene también Ah pinche Con que eres tu mejor Ajá Ajá Ahí viene Ajá Te apuras Me voy yo Bueno Se va a comer No es una enzanita Eh wey ok Este Creo que No tiene nada Entonces Si no tiene nada Iremos por Bueno Que dicen Voy o no voy Bueno Esperamos Esperamos Voy a correr Voy a correr Voy a correr Pendejo este Ok No importa No importa Rápido Rápido Que la ve Vamos a poner Una manzana Súper rápido Ya Ya Está Que Si Bueno Bueno Esperense Esperense Déjeme 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 Quitar una cosa Antes que Viene alguien Por mi No quiero Espero que no me tire Mmm Creo que nadie Bueno Espérense Voy a tirar Una cosita Aquí Que Me gusta Ok Tengo esto Si 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 Tu F No se quien Estaba haciendo Bueno Hemos matado No se cuanto No es mucho Puede esperar Hemos matado Unos Dos Tres Por ahí Ay que estos Pinchos fantazos Se ponen Allí Espero que no Están haciendo eso Aquí la verdad Creo que estos Están en el centro Espérense Espérense Ok Ok Vamos aquí Bueno Espero que Espero que este video No sea tan largo O mejor Vamos al centro Baby Chupame Lo que ponen estos Cabrón Ok 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 Vamos a subir Fuerza Bueno Como les dije Creo que les digo No les he dicho Siempre estaré En el lobby Uno Si lo sé Si lo dije Lo siento Es que No me acuerdo Soy Sos tanto Bueno Oh ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Si Si el otro No está En el centro Ahí está El otro ¿Qué haces? Mmm La verdad No sé dónde está El otro Nos puede tirar Esperense O mejor Este Iré al centro Y luego Reversar Para ir A agarrar Cosas Ok 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 Ya llegué Pero Dios me tira Y este No El otro He visto Uno Pero El otro No sé Espero que no me dé Espera 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 Ok Bueno Estamos en cuero de peligro Recibiendo Bueno Vamos a ver Unas par de cosillas Y luego Vamos por ellos ¿Qué? Ok 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 Está bien Está bien Está bien Está bien Ok Me pueden Oh sí Eso Eso quería Sí No lo sabía No lo Ok Ok Eh Me estoy tardando un poco Es que Quiero tener unas cosas Buenísimas Vieron Vieron Creo que el otro Viene Está bien Bueno Vamos Full Diamond Sí señor ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? No Que no lo ve Que no lo ve Ay mira No Tú puedes No 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 Es que no Vivo Bueno Alguer Sobreviví Estuve en el segundo Casi al segundo Ok En que como verán Siempre estaré en el lobby 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 En Skyward Y En Team Skyward En lobby uno igual Y en Peeb Este Estaré en el dos Estaré en el dos Siempre estaré en el dos Y Peeb el dos Ok Creo que me entiendieron Y nos vemos en el otro video Adiós Mi cabecita Bueno Y pues nada amigos Eh Pues nada Ok Espero que me dan culo No sé porque siempre me queda otro lado Ok amigos Y Pues nada Adiós Eh Compártelo Si te gustó el video Suscríbete Si no estás suscrito Te invito a que pases a mi canal Para ver unos videos Eh Si te gustan O si no te gustan Pues Puedes poner allí Eh Que Porfa Que lo comparten con sus amigos Para que otras personas puedan ver Ok Y adiós amigos Que lo comparten con sus amigos Que lo comparten con sus amigos